A lo largo de los años, Patricia Huesca Reynoso ha buscado que se le haga justicia a su hijo Santiago, quien a los 6 años fue víctima de violencia escolar en la primaria particular en donde estudiaba. Su lucha la ha llevado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación para que se atienda psicológicamente al menor, que se repara el daño y que se crea un reglamento para atender a niños que presentan condición por trastorno por déficit de atención. Patricia recordó que el 2 de octubre del año 2014, cuando se dio cuenta de las afectaciones sufridas por su hijo al ser víctima de abusos por parte de una maestra y la directora del Colegio Bambú Montessori. El 2 de octubre de 2014, recuerdo que fue la ocasión en la que saqué a mi hijo prácticamente desvaneciéndose, caminando con los ojos rojos, muy caliente, pensé que tenía fiebre. Y era el estrés que le había generado el hecho de que lo sentaron entre Ana Carolina y Chloe, dos niñas, compañeritas, que le pegaban en la cabeza cuando la maestra se volteaba. Agregó que la directora del plantel lo reprendía sin razón frente a sus compañeros de grupo, obligándolo a hacer planas del abecedario con letra manuscrita, pese a saber que tenía una discapacidad motriz. Ante ello, explicó que se inició una lucha por las vías jurídicas y legales correspondientes, obteniendo una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que no fue cumplida por el gobierno del Estado. De ahí la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en dos ocasiones, para obligar a las autoridades estatales a definir políticas públicas que prevengan el acoso escolar. La recomendación no se llevó a cabo, ¿no? Como ya sabemos, la 27 de 2016 llevaba implícita una modificación al reglamento de la Secretaría de Educación y Cultura. En relación a que implementaran un protocolo para detectar casos tempranos, que hubiera bien establecido, bien delineado, a qué área les competía determinar todo lo que ocurría dentro de los casos de bullying, ¿no? Sobre todo en escuelas particulares, en escuelas primarias. Germán Contreras, Meganoticias.